Al parecer ya hay fecha de pre-orden para el Nintendo Switch OLED de Zelda que todavía no anuncian pero pues que ya todos tenemos que decir que es real y que no a todos les ha gustado pero bueno, al parecer ya hay fecha de pre-orden para Estados Unidos y también vamos a hablar un poquito acerca de Xbox y esto que dijeron de que están bajando las ventas de los juegos pero Game Pass sigue y no sé qué vamos a hablar de todo esto en News, yo soy Tierra y hoy traigo Boost hoy traigo Grandote, eh? 6-14 entonces todo Grandote, Oscar, oh! y bienvenidos a las Bro de VG News del día de hoy bien muchachos, comenzamos con noticias de este título de Boku no Natsuyasumi de las vacaciones de verano pero el spin-off que hubo acerca de Shin-Chan y es que el día de hoy confirmaron que sí va a haber versión física para Occidente de Shin-Chan, Me and the Professor on Summer Vacation, The Endless 7 Day Journey y son Limited Drone, les aviso de una vez y sí muchachos, el día de hoy Limited Drone anunció, reveló que ellos estarán a cargo de esta pre-orden a partir del 21 de febrero van a poder apartar ya sea Switch o PlayStation 4 ya sea versión normal o edición de colección y miren los costos, la edición normalita 40 dólares siempre viene su cajita, así con el cartuchito o su cajita con el disco y también está la edición de colección que tiene un costo de 80 dólares esta edición de colección trae una cajita más grande muy bonita trae también obviamente la copia del juego trae el soundtrack, así en físico se vale mucho la pena trae un stamp de acrílico que últimamente los acrílicos se han hecho muy de moda y un pin y dos postalitas del juego de Shin-Chan Limited Drone 21 de febrero esto es un físico que ya había habido en Japón pero pues mucha gente estaba esperando que saliera para acá para Occidente, así que si ustedes confían en Limited Drone y sus tiempos y todo este asunto es momento de que la pre-orden a partir del 21 de febrero si no, pues digital, ahí está en todos lados pero qué bueno que haya estos lanzamientos de un juego bastante chiquito o sea, no es tan chico pero pues es una franquicia que de este lado del mundo no llegó tanto porque los otros eran unos juegos en japonés que literal se trata de eso, de estar de vacaciones ir a pescar, ir a atrapar bichitos convivir ahí con las personas y acá pues solo es una versión con Shin-Chan y unas loqueras que se inventaron a esta con dinosaurios y chingaderas chequen el gameplay, ahí lo tenemos en el canal las dos noticias de Dragon Ball y no de un juego que sí espere de Dragon Ball sino más bien uno que ya está y que se llama Dragon Ball The Breakers que es este tipo, Dead by Deadlight con personajes del universo de Dragon Ball donde los villanos, pues Freezer, Cell, Majin Buu son los culeros y los demás tenemos que escapar con unos NPCs de gente normal, no es gente con poderes pero sí puedes obtener ahí mientras avanzas en el juego algunos podercitos fíjense que el día de hoy anunciaron que estará disponible a partir del 16 de febrero la segunda temporada del juego que incluye a Vegeta como enemigo cuando se transforma en Changote la primera vez que llega Vegeta en el universo de Dragon Ball Z y personajes jugables que vas a poder, o sea también puedes jugar con el villano pero personajes normales que están ahí tratando de escapar están Yajirobe y Milk o Chichi como se le conoce en Japón que es la esposa de Goku esta chica que peleadora, artes marciales y Yajirobe pues este gordito chistoso con su espada otro personaje que también estará disponible es el King Furry que me imagino que quiero creer que es el presidente perro no sé cuáles de los personajes sean algunos ítems de customización de trajecitos y bla 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 pero 16 de febrero llega esta segunda temporada Dragon Ball The Breakers está disponible en todo no tanta gente juega lamentablemente este título porque pues se lo comen otras franquicias del mismo género pero pues ahí está, Dragon Ball siempre tiene algo en videojuegos o sea Fighters, The Breakers, Xenoverse 2, Kakaroto o sea hay de dónde escoger ya veremos si con esta segunda temporada pues el juego repunta un poquito más con estos personajes y todo el asunto y que más banda le entra a jugar The Breakers la neta se ve muy bonito yo lo estuve calando un ratito luego no encontraba partidas muy al principio pero pues a ver cuánta gente regresa noticias de Metroid Prime pues fíjense que sí, ya lanzaron Metroid Prime Remastered gran versión del juego chequen por ahí el contenido que le hicimos el fin de semana pero durante estos días Jeff Grob, un periodista ahí bastante conocido en la industria de los videojuegos en Estados Unidos comentó que él está seguro que van a salir Metroid Prime 2 y Metroid Prime 3 de la misma manera no me sorprendería que Nintendo ya los tenga medio trabajados o que ya esté trabajado por Retroestudios todo este asunto y todos los demás que colaboraron en el desarrollo del primero pero él dice que sí que sí de pronto los veremos probablemente hasta antes de que salga el 4 seguramente la intención yo creo es que pues llegue uno al 4 y sepamos lo que está pasando en la historia porque hubiera estado muy raro como ahí está Metroid Prime 4 oye quiero jugar los otros cómprate un Wii o cómprate un Gamecube entonces hubiera estado extraño pero él asegura que pues sí están trabajando el 2 y el 3 Jeff Grob en una ocasión anterior le aseguraba del 1 y que en el Direct donde dijo que esta vez va a salir y todo no salió pero ahora sí ya está disponible acuérdense que la versión física de Metroid Prime Remaster es disponible a partir del 22 de febrero aquí en México las peruanes no están abiertas todavía ojalá en estos días se abran pero este chéquenlo la neta gran juego de acción aventura en primera persona con disparos pasando a noticias que tienen que ver con el 14 de febrero o sea día de San Valentín fíjense que este por ahí la gente de Blizzard pues ya ven que Overwatch es muy popular bueno Overwatch 2 porque ahora ya es Overwatch 2 es muy popular habían ahí comentado que pues en estos días iba a estar disponible un minijueguito que está ahí en este en su computadora pueden ahí a través del navegador jugarlo y es un juego de citas basado en los personajes de Overwatch este este date sim o este simulador de citas es conocido como Loverwatch pues ya va a estar disponible hasta el 28 de febrero por ahí dijeron nada es canon todo esto es puro cotorreo y si es que ustedes pueden ahí en su navegador pues ahí echarse unos cotorreos con los diferentes personajes del juego de hecho el título se llama se llama Overwatch 2 Loverwatch Love Never Dies que Love Never Dies es una frase muy común que seguramente si ustedes juegan Overwatch la ubicarán de donde sale y pues pueden jugar y ahí emparejarse con su personaje favorito del Overwatch la de que caga la neta está cagado este 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 asunto por aquí en más detalles del juego dicen el juego está hosteado por Cupid Hanzo que Hanzo es el arquero este japonés que está bien chido y pues ahora es Cupido porque trae un arco uuuh baboso y pues pueden ahí interactuar con ellos este pueden mira está Mercy está Genji por ahí dicen que hay varios este hay varios personajes que pueden ahí emparejo creo que nomás son Mercy y Genji y ya yo pensé que eran más pero bueno Mercy y Genji son chidos además por ahí confirmaron que si ustedes pues juegan Overwatch van a recibir algunas recompensas en el juego principal esto está chido tiene que conectar ahí sus cuentas de Blizzard y todo el asunto esto incluye títulos íconos y algunos intros especiales para Genji, Mercy y Hanzo por último si ustedes deciden que no pues también pueden pagar moneditas de Overwatch para sacar la skin de Cupid Hanzo en el juego principal y pues ya que chido se suman estas como mames que hay ahí temporales y todo el asunto chido por Overwatch ahora si pasemos a lo que nos cruje y es que por ahí el drama de Xbox y la compra de Activision Blizzard sigue siendo pues algún tema que cada semana tiene algo nuevo que porque en Europa dijeron que porque Nintendo le quieren preguntar que si Nintendo está de acuerdo que Play no quiere que Call of Duty que el monopolio y la chingada pues en la noticia de esta semana es que por ahí la autoridad en Reino Unido que se encarga de aprobar estas compras y decir esto no es un monopolio o esto sí y esto no por ahí se revelaron unos reportes nuevos donde pues la gente de Microsoft internamente pues sí está consciente de que las ventas de los juegos han bajado por el servicio de Game Pass a qué me refiero tú puedes comprar o sea tú te puedes meter al Marketplace de Xbox y comprar tus juegos por aparte el que sea pero pues sí ahí en unos reportes ellos dicen que sí Game Pass le ha impactado a las ventas directas de los juegos y empezó el drama en Twitter que sí que Game Pass es una culena puras cosas era natural eso que iba a pasar o sea era muy normal que Game Pass pues se fuera a tragar estas cosas lo único pues es que si internamente lo reconocen es que no es que haya problemas pero pues sí está muy hecho que es un servicio y que es un Netflix de los videojuegos y que ahí va a estar todo pero pues ya ven la gente ahí saltó bastante también por ahí pues sí también comentaron un poquito de que Activision en algún punto comentó ya dije mucho comentó pero ellos dijeron que si ponían algún juego en día 1 estaban canibalizando las ventas de este juego también les da razón porque algunos juegos no llegan día 1 a Game Pass o sea imagínense Elden Ring si hubiera llegado día 1 pues lo hubiera impactado mucho al movimiento de cajas y de códigos digitales que se mueven de este título entonces habrá que ver qué nuevo drama salen con esta venta de Activision Blizzard por ahora no se ha aprobado y sigue estando como en duda si los diferentes organismos en diferentes países mencionan si es un monopolio o no es un monopolio muy al estilo como lo que pasó con Disney y Fox que tuvieron que aprobar la venta en todo el mundo pues más o menos es lo que está pasando con Activision Blizzard y Xbox pero bueno ahí sacaron también más drama de que Phil Spencer hace unos años había dicho que Game Pass más bien favorecía que se vendieran más los juegos y todo yo creo que más bien ahí la frase hubiera sido a que se jueguen más estos títulos si están de manera más sencilla más disponibles pues se juegan más pero él dijo que las ventas sí importaban bueno que más bien que las ventas sí había y que esto incrementaba el awareness y que era como publicidad para los juegos vamos viendo en qué termina este rollo pero mientras todavía no aprueban la compra de Activision Blizzard y ya para cerrar muchachos pues sí o sea todos sabemos que se filtró hace unos meses o hace unas semanas podríamos decir este modelo de Nintendo Switch OLED de Breath of the Wild de Tears of the Kingdom que todo el mundo quería que no fuera real pero al parecer todo es real porque pues trae hay unos iconitos que ya vimos en el trailer y que entonces sí es real y que no todo este rollo pero el día de hoy pues por ahí dicen dicen que a partir del 10 de marzo va a estar disponible esta consola en preventa en GameStop y seguramente la veremos en otros retails tal vez aquí en México en Amazon o en la del planeta o en la que sea pero pues dicen que sí las pruebas van a comenzar muy pronto yo creo que va a ser un tweetazo de Nintendo como esta es la consola porque seguramente hay un damage control de pues se filtró y vamos viendo si a la gente le gustó o no le gustó y no va a ser un anuncio tan rimbombante por eso no estuvo presente en el Nintendo Direct a mí en lo personal pues no es que me haya gustado mucho más bien está normal a menos de que las fotos que compartieron hayan sido de una calidad muy baja pero todo indica que pues ese es el switch esos son los colores y ya nos la pelamos ya veremos en estos días pues ahí la gente de GameStop ya lo confirma y Nintendo también ya anuncia que esta es la consola porque no me suena o sea es muy raro que no haya una si ya hubo de Splatoon ya hubo de Pokémon pues es muy raro que no haya una consola desde The Legend of Zelda así que seguramente la veremos muy pronto y nos enojaremos en Twitter todos y bueno muchachos esto fueron las noticias del día de hoy martes ya hubo Super Bowl se acabó el americano este fin de semana hubo que trailers y cosillas ahí interesantes Rihanna cantó en el medio ya no sé por qué estoy diciendo esto pero más bien chequen todo el contenido que tenemos aquí en BroDBG el gameplay de Fortnite increíble fuimos al concierto de Kidlar hoy está ahí la playlist que les comentamos de gaming que está disponible en Spotify también chequen por ahí los contenidos que tenemos en el canal hay mucho gameplay ahí vienen pronto cositas nuevas que salen ahí este Patreon tiene un contenido también para ustedes cuídense mucho feliz 14 de febrero si no lo festejan pues tampoco no felicidades y ya no pasa nada cuídense y son al lado bye oh me tronó el brazo ay me he hecho un traguito más así mira hola exhalo acrílico a a acrílico c acrílico e Gracias.